Están, por ejemplo, algunos datos que tenía para Colby Chandler. Bueno, por fin tenemos fecha para el estreno del episodio especial. Se grabó en marzo de este año, marzo de 2016, en San Diego, California, en la planta de Ballast Point. Y bueno, la historia de cómo se resultó, digamos, esa grabación, poquito más de un año atrás, en agosto del 2015, yo fui a grabar un podcast, un podcast de la ruta cervecera, obviamente que se hizo en Loom. Vinieron los maestros cerveceros de Anderson Valley, Coronado y de Ballast Point. Y ahí fue donde yo conocí a Ryan Brooks, de Coronado, y también a Colby Chandler. Ambos los entrevisté en el podcast. También estaba Cara Taylor, de White Labs. Y de hecho aquí estaba buscando y ahí ya tengo los apuntes. El único podcast que tuvo como arte de preparación, casi todo lo que hacemos ruta cervecera, es como bastante espontáneo. Y con los podcasts también pasaba generalmente algo similar. Pero en este caso, como eran, venían visitas, digamos, y además el podcast era en inglés. Y ustedes pueden ver los apuntes. Bueno, ahí están en letra roja, porque era lo que tenía yo más a mano ese día. Por ejemplo, la pregunta que yo tenía pensado hacer al maestro cervecero de Anderson Valley, Val Allen. Acá están, por ejemplo, algunos datos que tenía para Colby Chandler, que dice Colby Chandler, Ballast Point. Y algunas preguntas para Ryan Brooks, que fueron las cosas que yo le pregunté en el podcast. El contacto se hizo inicialmente el día que yo grabé el podcast. El día en que yo fui a Ballast Point, yo recuerdo que llegué, bueno, me parece que nos íbamos a juntar como a las 4 de la tarde. Entonces, llegué un poco más temprano y aprovechaba de almorzar. Y ahí me tocó almorzar, digamos, en el restaurante de Ballast Point, un restaurante gigantesco, tenía una hamburguesa, la hamburguesa Ballast Point. Y además tenían samplers. Uno podía elegir cualquier cerveza que estuviera en la carta y traían un sampler. Y me acuerdo que el sampler era súper barato, salía como 5 dólares por 3 samplers, que eran como, no sé, unos 100 ml. Y yo probé 6 en total. Y la cerveza que más me recuerdo que me gusté fue la Indra Kunindra Curry Stout. Es una stout que trae curry y otra especies más. Y es una explosión de sabores. Yo creo que esa ha sido como la cerveza más diferente. Yo diría que es como una de mis cervezas favoritas. También aproveché a probar un cheesecake que estaba hecho con, no sé si, no recuerdo si, era con vodka. Era con vodka de Ballast Point, porque además tiene una empresa de estilados. Tenía de, tiene wiki, tiene vodka. Entonces el cheesecake que yo pedí era un cheesecake con vodka. Ese fue el almuerzo excelente que yo tuve ahí en el restaurante de Ballast Point, que después yo supe porque Colby también lo comentó en el video. El segundo restaurante más grande que hay en San Diego, porque tiene capacidad para casi 600 personas. Era realmente grande el restaurante. Y luego entonces me junté con Colby. Ahí se pueden imaginar de que ya había probado ya varias cervezas. Colby obviamente me ofreció. Ahí probé por ejemplo la Thai Chile, que es la que aparece en el video. Que es una wheat, es una wheat beer. También picante. Es una de las características de Ballast Point, que tiene muchas variedades de cerveza. Y juega mucho, con diferentes sabores. Y generalmente todas las cervezas son como bien potentes, son como bien complejas. Colby yo creo que venía quizás con la idea de algo diferente. Quizás un poco más preparado. Y yo creo que ha sido como el episodio más extenso quizás. Que a la vez también donde más errores, entre comillas, hubieron. Porque yo por ejemplo tuve que volver a grabar algunas partes. Pero finalmente creo que resultó bien. Yo creo que está siendo uno de los episodios más interesantes de la ruta cervecera. Interesante en cuanto a toda la información que se me entregó. Interesante también por ejemplo a la locación en sí, que es una planta giganteca. Creo que junto con el restaurante, yo creo que ha sido la más grande. Porque bueno, yo he visitado muy buena. Y todo el recibimiento de Colby que fue súper bueno. Y de hecho también entregó varios regalos. Y esos regalos son, o parte de esos regalos son los que vamos a sortear. Esta es la idea de este concurso. Es entregar los premios ya a los ganadores. Durante el estreno del episodio. Que se va a hacer el día miércoles 7 de septiembre. Bueno entonces los regalos que tenemos para el concurso. Vamos a partir con este borro. Este borro, bueno este lo regaló Colby. Hay una sala donde venden, una sala de venta. Ahí en Ballast Point. Entonces Colby me dijo, bueno te quiere llevar algunas cosas para la Vuelta a Chile. Y dije, ya pues. Entonces me fue pasando algunos souvenirs. Entonces este borro fue uno de esos souvenirs. Ahí viene con su etiqueta porque creo que así es como se usa. Tenemos este otro borro. Bueno este borro en realidad es un regalo de Birvana. Porque Birvana también estará auspizando el evento del lanzamiento de video. Cerveza de Ballast Point en Shop. Entonces Birvana auspiza con este premio. Después tenemos acá este llavero. Llavero de Ballast Point. También un regalo de Colby. Este es, yo creo que les va a gustar a varios. Un letrero de Ballast Point Victory at Sea. Esto también lo regaló Colby. Así que estos son los premios que tenemos. Así que bueno recuerden concursar. Recuerden que el estreno del video va a ser el día miércoles 7 de septiembre. En Mosto Brew Food que es donde hacemos casi todos nuestros eventos y trenes y cosas así. Y además el evento va a estar auspizado por Birvana. Que va a estar con dos cervezas de Ballast Point en Shop.